¿Qué es el mensaje de los apóstoles? En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, considerando a Jesús y condenándolo a muerte. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Queridos amigos, es una historia de salvación la que aquí nos están narrando hechos los apóstoles, capítulo 3. Es decir... Lo que nosotros le llamamos historia. Historia, historia de salvación, un plan, un plan de salvación de parte de Dios para con la humanidad, para cada uno de nosotros. Pero nosotros lo hemos condenado. La buena noticia, que es lo único que cambia al hombre, que cambia a la persona. Y en la medida en que nosotros, imagínense si toda la sociedad, si cada uno de nosotros cambiásemos de acuerdo a los valores y los principios de Dios, evidentemente que nuestra sociedad, nuestra familia, sería totalmente diferente. No existiría la ignorancia, no existiría la pobreza, no existirían los bandidos, no existirían los motochorros, etc. Porque todo eso lo creamos nosotros. ¿Por qué? Y porque no seguimos los mandamientos del Señor. Así de sencillo. No llegamos ahí. Sino que somos egoístas y queremos solamente para nosotros. Y entonces, al otro lo dejamos de lado. Que le coma michi. Che, no es el siguiente. Che, y por ahí, che, amondáye, che, y por ahí, che, y por ahí, entonces, al otro. Y claro, entonces no vivimos el amor fraterno. Entonces no vivimos según el Evangelio de Jesucristo. Así que ese hecho que era, que ha calculado por aquí el ñeñamindú. Para que vivamos de acuerdo a los mandamientos del resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.